Inicia la segunda etapa de Sin tu Mirada, melodrama protagonizado por Osvaldo de León y Claudia Martin. El primero ya es un veterano en el mundo de las telenovelas, contando con 33 años de edad. La otra, de 28 años, es apenas una principiante, con tan solo 5 participaciones en novela como actriz de reparto. Ahora vienen los dos y se encumbran con este gran clásico de la televisión mexicana, en donde ambos hacen su debut como protagonistas. Cabe destacar que esta historia es todo un éxito en audiencia. En las últimas semanas se dio a conocer en la revista People en Español, que es la producción de mayor rating, incluso que las telenovelas principales como son Caer en Tentación y Papá Toda Madre. En esta última etapa del melodrama se integran nuevos actores, una de ellos es Candela Márquez, la cual será la villana en esta nueva fase, quien estaba lejos de las novelas desde que interpretó a la villana Isabela en Un Camino hacia el Destino de 2016. Hace poco Candela también hizo una participación especial en la teleserie Las Buchonas de este año 2017, pero ahora Márquez confirmó su regreso a la pantalla de las estrellas, nuevamente como antagonista. Se integrará en el papel de Lucrecia, la nueva novia de Alberto, quien es Osvaldo de León, que intentará sacar a Marina, quien es Claudia Martin, de su camino. Este personaje fue interpretado por Ana Patricia Rojo en la versión de la historia de 1997, Esmeralda, y por Fabiana Álvarez en la versión brasileña en 2004. Es importante recordar que Candela llegó a hacer pruebas para el personaje de Vanessa, que acabó en manos de Scarlett Gruber. Otro actor que se integra es Juan Martín Jauregui, a quien vimos recientemente en la narcoserie El Señor de los Cielos. Ahora vuelve a Televisa para dar vida a Ricardo Bazán, un médico que formará el triángulo amoroso entre Marina y Alberto. Además su personaje hará lo imposible porque Marina pueda ver. Juan Martín empezó grabaciones el 25 de noviembre de este año 2017 para la segunda etapa de la historia. Como dato curioso, Vanecita, quien es Scarlett Gruber, conoció a su predecesora Gracielita, quien es Nora Salinas, la cual 20 años atrás hizo el mismo personaje que ahora ella hace en esta nueva versión de Esmeralda. Y como era de esperarse no dudó en tomarse una selfie para el recuerdo. Recordemos que a principios de octubre se iniciaba la producción de la adaptación mexicana de la telenovela venezolana Esmeralda, emitida hace más de 20 años, bajo el título Ahora de Sin Tu Mirada. Esta nueva versión se ha consagrado al ser líder en su franja horaria. De esta forma marcó un rating sin igual en ese horario, llegando a los 20,43% de share, superando a su competencia por 132,95%. Esto según datos de Nielsen y Bope Media México. El productor Ignacio Sada también comentó que llevar a cabo este tipo de historias a la pantalla es un reto muy importante, porque hoy en día tratar el tema de la ceguera no es fácil. Es por eso que todo el equipo de producción se acercó al Instituto Ilumina para orientarse y así desarrollar el personaje principal. Esta historia es filmada en varias locaciones, tanto en Ciudad de México como en Valle de Bravo y en El Ajusco, y cuenta con una producción de cuatro cámaras y tecnología 4K. En tanto, el elenco principal lo integran Claudia Martín, Osvaldo de León, Ana Martín, Eduardo Santamarina, Luz Selena González, Cecilia Tauzain, Scarlett Gruber y Claudia Ramírez, entre otros. Sin Tu Mirada se emite en México de lunes a viernes a las 4.30 horas por las estrellas. Dime, ¿Te gusta esta telenovela? ¿Qué opinas de los nuevos actores que se integran a la trama? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego. ¡Gracias!